En este video se muestra el abuso del que fueron víctimas un grupo de jóvenes, al parecer en una estación de policía de Jumbo que minutos antes habían sido capturados durante un operativo. Mientras los obligan a ponerse de espalda, los policías pasan del maltrato verbal al maltrato físico. Allí se ve como este agente le lanza una patada a uno de los capturados. Minutos después se escucha el sonido de lo que al parecer sería un arma Taser que hace a los jóvenes desplomarse en el suelo. Este video lo dio a conocer la persona herida de Jumbo, quien repudió la actuación de la policía contra estos jóvenes en estado de indefensión. Sí, ahí se ve en el grado de indefensión, ya los jóvenes estaban reducidos, estaban controlados, estaban al interior de la estación de policía. No es obvio, pues por eso hoy que ellos apliquen o utilicen esos elementos eléctricos pues para reducirlos toda vez que no estaban en una turba o no estaban en una sonada, estaban en total difensión, estaban de espalda y se observan el maltrato físico y verbal. El personero pidió una investigación en contra de la institución y manifestó que hasta el momento ninguno de los afectados se ha acercado a entablar las denuncias por estos abusos, por temor a retaliaciones. Es el temor por la falta de garantías muchas veces en nuestro país que no asisten y quedan muchos temas en la impunidad, en mucho proceso penal, aquí estamos frente a un proceso disciplinario, pero es el tema de las garantías, que tienen temor a de pronto se tomen unas retaliaciones. El personero de Jumbo exigió la destitución de estos uniformados para tratar de recuperar un poco la confianza de los ciudadanos en esta institución, que según el funcionario el Loda cada vez más un hombre con este tipo de actuaciones que constantemente se están presentando en el país.